Creíamos que hoy fundamentalmente en la capital hablaba que el ministro de salud de la provincia, el doctor Capielo, le había pedido una audiencia al ministro en el orden nacional reclamando una explicación por la falta de insumos médicos. ¿Cómo está el tema? ¿Está tan grave como los requerimientos del ministro? Bueno, yo le voy a robar un minuto para hacer un prólogo. Esto viene mal desde el primero de febrero de este año, porque cuando alguien toma una decisión de un cambio, debe de tomar todos los recaudos necesarios para poder manejar los tiempos y las formas. No solo pasa por lo insumos médicos, hay productos de distintas especies que están faltando, no se puede terminar de armar un aparato, no se puede terminar de armar una máquina. Pero vamos al caso específico nuestro. Si hubieran pedido los Bademecum de lo que se produce en el país, de lo que se importa en las reuniones que hubo, entre el Ministerio de Comercio, fabricantes de insumos médicos e importadores de insumos médicos, a mediados de mayo, empezaron a darse cuenta que cosas faltaban, que se producían y que no. Entonces ahí hubo un principio de flexibilización para poder empezar a traer productos desde el extranjero que estaban en falta. Pero, oh sorpresa, se olvidaron todo el proceso que lleva para que esos productos lleguen previo a toda la documentación que el Ministerio de Comercio pedía que después empezó a flexibilizarlo para que se haga más rápido. Un producto que hoy autorizan necesita 30 días para que se produzca en el extranjero, 30 días para que lleguen los barcos, 15 días para que el ANMAT lo autorice, y como mínimo otros 15 días para la logística. Se pierde entre... Razón por lo cual nosotros, como distribuidores, que somos el jamón del sándwich, estamos pagando las consecuencias junto con los importadores que hemos perdido los stocks de reserva para poder dar las soluciones que pudiera el mercado necesitar. Entonces, hoy no tenemos mercaderías para entregar en algunos productos, y en otras no podemos hacer el mínimo acopio para poderse producir. Y hace 20 días atrás, 25, hubo un problema que decía con la falta de algodón, pero no dijeron qué es lo que pasó. Había tres fábricas de algodón en el país, una, la de Vicentín, que se quemó en el mes de febrero, lo cual hemos perdido un gran porcentaje de la producción. Bajo una norma de necesidad y urgencia, porque es real eso, se permitió que donde fuera del mundo se pudiera importar, llegaran barcos y medianamente se ha solucionado el problema del algodón. Cosa que no pasa con los guantes de látex. Con los guantes de látex estamos en falta. Es más, uno de mis proveedores, llamémosle así para significar, por un problema con un barco se quedó en Santos. De Santos tiene que llegar a Montevideo, de Montevideo tiene que llegar a Buenos Aires, cuando llega a Buenos Aires tiene el mar. O sea que una cantidad de mercadería que yo y otros, por supuesto, colegas de todo el país que estaban esperando esa mercadería, se ha trazado en un mes más. O sea que yo calculo que recién vamos a estabilizarnos en poder tener un stock para poder satisfacer necesidades en 120 días más. No obstante, desde el Ministerio de Comercio han entendido y han empezado a flexibilizar. Otro producto que está en falta es la llave de tres vías. Cuando se reunieron con los industriales se podía producir. Hay una fábrica que hace un mes y medio que la quieren poner en marcha y no la pueden poner en marcha para que empiece a producir. Entonces, bueno, no es fácil estar atrás de un teléfono y llamándolo por una urgencia que tienen necesidades. Después hay otros problemas dentro del campo del comercio que estamos en falta con sueros. Había una fábrica que es de acá de Rosario que cerró. Pero toda esa producción de 600.000 sachets de suero no lo puede de un día para el otro el resto de la fábrica poderlo a producir para satisfacer el mercado. Pero ese es un problema comercial y no un problema de importación. Quiero varios ítems. En primer lugar, creo que hay muy pocas veces que hemos tenido alguien que habla con sinceridad como lo está haciendo vos. porque la mayoría le tiene miedo a la reacción del secretario de Comercio. Este superministro sin cartera que tiene intimidada a gran cantidad de empresarios. Le digo por qué, vos. Porque acá han estado representantes de otras áreas ligadas a la medicina que han tenido que lidiar con esperas de... Han comprado maquinarias que le han demorado la entrada o no le entran los repuestos. Digo, me parece como que hay un grado de improvisación terrible con esta medida que usted está contando ahora claramente que se han tomado intempestivamente sin haber pensado todas las consecuencias que acarreaba. El hecho de que nosotros no nos autoabastecemos. Usted está hablando, por ejemplo, de suero. Está hablando de las famosas... La llave de tres vías. Está hablando de elementos que son fundamentales para la salud. La salud y la educación es lo primero en la vida de un país. Y digo, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál es el camino? ¿Qué hay? ¿Un camino o hay un precipicio enfrente? Bueno, voy a decir algo. Quizás por mi espíritu que me lleva más la actividad gremial empresaria. Estoy corriendo muchos riesgos yo con mi empresa. Pero alguien, a partir de mayo, tenía que salir a decir qué pasa. No va a haber jeringa, no va a haber esto. ¿Y por qué no sale la gente? ¿Con miedo? Bueno, el temor de la gente. Por eso usted no va a poder sacar, salvo un secretario de la Cámara de Industriales que ha empezado de importadores a salir, un señor con el nombre español. Pero lo que hace a la parte medicinal, nadie salió por precisamente esos temores. Yo espero que cuando salga de acá no tenga la AFIP. Pero, y si tiene la AFIP, me parece que va a tener que llegar un momento donde el ciudadano se ponga detrás del empresario que esté coartado en el hecho de abastecer a la sociedad de algo tan fundamental como es un medicamento. Porque lo que recién decíamos con Romina, que nos diga un odontólogo que no está llegando la anestesia para hacer una extracción de muela, para hacer un tratamiento conducto, me parece que ya estamos hablando de cosas como usted habla del suero, pero está hablando de medicamentos como retrovirales, seguramente, fibrosis quística, medicamentos que hacen a la calidad de vida de quien no padece. Pero esos tienen otro camino, no entran por el camino de las droguerías. Eso ya viene por un camino vía nación que viene en forma directa y que lo entrega. Pero ¿qué pasa? Ahora, el pueblo argentino, o las ONG, o lo que fueran, no toman la decisión como tomaron en el día de ayer de acercarse a un medio y decir, señores, me está pasando esto. Porque están con miedo. Por eso, vamos a tener que llegar un día al estilo Gandhi. Agarremos Avenida Rivadavia de la General País y vayamos caminando todos sin chaleco antibalas hasta la Casa Rosada y plantearle cuáles son los problemas que tenemos. Acá todos hablamos en los bares. Y en voz baja, le digo, porque en voz baja, en voz baja. Yo soy de bar y le digo que escucho que cada vez menos en voz alta se hacen los reclamos. Bueno, porque yo pregunto, en base a los temores, que también los tengo, ¿quién después me va a defender? ¿Alguien me va a defender? Sí, el chapulín colorado, este bus. Y bueno, o me sabré defender, digamos, solo, por decir así. Y después alguien me acompañará. Pero esto no es un tema desde un punto de vista para la amenaza. Yo lo que quiero es soluciones. Pero obvio. Yo quiero que comercialmente poder trabajar. Quiero brindarle a la salud. ¿Cuántos años hace que usted está en el rubro este drama? 25 años. Bueno, en 25 años, obviamente, que ha visto montones de gobiernos. Digo, ¿alguna vez se llegó a una situación como esta? No, porque nunca se tomó una decisión como esta. Pero una decisión que si lo miramos de un punto de vista, sin ser economista, puede ser bueno. Puede solucionarse el viernes. Puede abrirnos ciertos caminos. Sí. Pero para eso hay que ser prolijo. Porque si usted va a hacer un programa, y cuando va a hacer el programa, empieza, ¿cómo lo voy a armar? ¿En qué horario puede ser? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cómo será? ¿Cuántos móviles? ¿Cuántos equipos de estos? Para que después tener. Acá se tomó la resolución por necesidad. Y después hay cosas, porque realmente hay cosas que no saben qué es lo que falta. Y a veces un elemento tan simple como una hoja de bisturí. Porque una hoja de bisturí es lo más simple que hay que usar desde el pedicuro, sin menopreciar el pedicuro, un cirujano cardiovascular. Pero hay que tener distintas calidades para distintos tipos de tajos para determinados lugares donde se llega. Que tuvimos con una falta, porque hay una marca líderes en sutura, y que estaban faltando porque no entraban. O no lo producían en su país de origen, o porque no llegaban los transportes, o por lo que fuera. Pero no se puede arriesgar. Porque cuando un país se levanta y vive, y va a tener buenos profesionales, si es que tiene salud. Si no tiene salud, podemos llegar a perder hasta grandes eminencias, porque le puede faltar el elemento necesario para que sobreviva. Mire, mientras usted hablaba, me acordaba que ayer fue el aniversario de la muerte de Favaloro, 12 años. Y en este país nadie se acuerda, ¿no? Que marcó rumbo, que creó nada menos que uno de los métodos hoy por hoy internacionalizados, como es el Bypass. Digo, en homenaje a un tipo como Favaloro, que también fue víctima de un sistema, ¿no? Que no le liberó... Defendió un sistema de, llamémosle, de comercialización de la salud. Lo pagó con su vida. Ahora, ¿qué es si tuviera que pasar revista? Ya te lo dejo, Javier, porque no quiero copar la vaca. Digo, ¿cuál es el tema... Espérate. ¿Cuál es el tema o los temas más acuciantes dentro de este rubro que a ustedes le quitan el sueño? Que no es... Creo que en este momento el mayor problema son los artículos de rotación, de uso masivo en una guardia. La jeringa, la aguja, la llave de tres vías, todo ese tipo de elementos. Lo que es de alta complejidad, no tengo un amplio conocimiento, pero creo que los mínimos elementos aún se encuentran y tienen una alta tecnología los cirujanos para poder encontrar las soluciones. Pero cuando llegaste a una guardia, acá hay un problema. Ojalá que acá nunca tengamos una catástrofe. Tenemos una catástrofe y no tenemos con qué atendernos. Exactamente. Pero para la primera atención. No hablo para los posteriores. La de emergencia. Exactamente. Miguel, al problema de la no entrada de los medicamentos o de los insumos, se le suma también lo del pago en dólares, porque no están exentos de esto. No, porque el pago en dólares se paga al dólar oficial, porque eso se paga primero y se paga al dólar. No hay problema de variaciones de precios. La variación de precios puede estar en los gastos del mercado interno, en transporte, aumento de jornales o cosas similares, pero no incide porque acá esto se compra a dólar oficial. Lo que sí, para quienes tenemos que comprar, se nos van reduciendo los plazos de pago, porque entre que se deposita primero el dinero, llega la mercadería y se empieza la comercialización, no hay quien aguante eso y entonces se nos van acortando los plazos de pago. Y los pagos que nosotros recibimos de nuestro cliente se van estirando, sin mencionar quiénes ni cuándo. Uno piensa en argentino. Estas empresas que proveen de estos insumos desde el exterior a toda la República Argentina, ¿especulan con los precios ante esta situación? No. ¿No? No, porque esto viene de algo que Moreno ha dicho, que por ejemplo hay empresas que tienen que estar exportando para poder importar. Y esto pasó con Menem en el año 91-92. Acá hay una empresa que vende fertilizantes, y era creo que la que más fertilizantes vendía a China. Un día vinieron los chinitos y dijeron, doctor, la balanza la tenemos mal, ¿qué podemos hacer? Y bueno, para regular, tienen que hacer y tienen que comprarnos material médico. Por eso se empezó a utilizar material médico chino. Y un principal de esos adquirentes fue esta empresa que era para balancear su venta de fertilizantes. Le agradezco, vos, este tema da para mucho. Para terminar, digo, ¿cómo ve el panorama en un futuro inmediato? Bueno, yo hablé que para poner los stock al día, 120 días. Y yo calculo que en 50, 60 días, cómo se flexibilizó desde el Ministerio de Comercio, sin pedir tantos requisitos, y fueron tomando nota de cosas, de que van a ir llegando a las mercaderías. Lo que pasa es que hay mercaderías de alta rotación que no se pueden traer en aviones. Los medicamentos que hoy están pidiendo a grito, eso se trae en un avión y en 72 horas puede estar en el país. Pero es un dato que, digamos, confidencial, o de rumor, o de chisme, pero importante. Ya el Ministro de Salud de la provincia estuvo hace 50 o 60 días planteándole el problema al Ministro de la Nación. Y el Ministro de la Nación le dijo quedate tranquilo, o quédese tranquilo, que no le va a faltar material. Ojalá Capielo, que está considerado una de las personas más importantes en el país en conocimiento de administración hospitalaria, tenga en el Ministro de Salud la flexibilización de este tema. Pero le robo un minuto más. El año pasado, en mayo, tuvimos un problema muy serio de jeringa que yo lo denuncié y lo comenté. En ese momento la Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados era Mónica Fein. Mónica Fein fue el que destrabó el tema donde una multinacional quería que se pusiera un arancel del 418% y se arregló en el 108% en un lapso de más de 15. No estoy haciendo política para... No, 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 es la realidad. Hay que mirar... Eso fue el tema. Entonces yo creo que no solo del castigo vive la gente que maneja comercio, sino a lo mejor hay gente que lo está informando mal y hacen que las cosas se demoren.